La gente que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sin pelo, sin temor A lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando muestras a la gente que tanto me prometía Que me quedo sola Vaya que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No voy a interés en ti No hay problema de seguir Así, así, así Así, así Así, así Así, así, así Así, así, así Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven, princesa Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir ¿Cómo vivir sin nadie que lo impida? Un mundo en el que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo en el que tú y yo El mundo es un lugar para soñar Fábulosa mis en el que tú y yo Que hay que ver con el que tú y yo Y yo Soy como una melú que lejos va y nunca ya podrá volver Un mundo en el que tú y yo Un mundo en el que tú y yo Un mundo en el que tú y yo y yo Un mundo irá Un mundo irá Un mundo en el que tú y yo Toda usted vivir Cómo vivir Sin alguien que me pida Tu idea es cada día una sorpresa Y con cada instante es tu sueño Un mundo para ti Para los dos Para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo irá Un mundo irá Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tu hubo Un mundo irá Un mundo irá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.